Venga por nosotros, Santiago el Mayor, Venga por nosotros, San Juan, Venga por nosotros, Santo Tomás, Venga por nosotros, Santiago el Mayor, Venga por nosotros, San Felipe, Venga por nosotros, San Bartolomé, Venga por nosotros, San Mateo, Venga por nosotros, San Simón, Venga por nosotros, Santadeo, Venga por nosotros, San Matías, Venga por nosotros, San Bernabé, Venga por nosotros, Santa María Magdalena, Venga por nosotros, San Esteban, Venga por nosotros, San Lorenzo, Venga por nosotros, San Vicente, Venga por nosotros, San Epre, Venga por nosotros, San Ignacio de Antioquía, Venga por nosotros, Santas Perpetua y Felicidad, Venga por nosotros, Santa Inés, Venga por nosotros, San Gregorio, Venga por nosotros, San Agustín, Venga por nosotros, San Martín, Venga por nosotros, San Martín, Venga por nosotros, Venga por nosotros, San Benito, Venga por nosotros, Santos Francisco y Domingo, Venga por nosotros, San Francisco Javier, Venga por nosotros, Venga por nosotros, San Juan Diego, Venga por nosotros, San Juan Diego, Venga por nosotros, San Francisco Javier, 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 Venga por San Junípero Serra, ruega por nosotros. San Juan María Viané, ruega por nosotros. Santa Catalina de Siena, ruega por nosotros. Santa Teresa de Jesús, ruega por nosotros. Santa Teresa del Niño Jesús, ruega por nosotros. San José María de Yermo y Parres, ruega por nosotros. Santos Cristóbal Magallanes y compañeros mártires, ruega por nosotros. San Rafael Guisar y Valencia, ruega por nosotros. San José Sánchez del Río, ruega por nosotros. Santa María de Jesús, sacramentado Venegas, ruega por nosotros. Beatos Juan Bautista y Casinto de los Ángeles, ruega por nosotros. Beatos Juan Bautista y Casinto de los Ángeles, ruega por nosotros. Beatos Juan Bautista y Casinto de los Ángeles, ruega por nosotros. Beatos 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 Bartolomé Gutiérrez, ruega por nosotros. Ruega por nosotros. Ruega por nosotros. Beatos Pedro Zúñiga y Luis Flores, rueguen por nosotros. Ruega por nosotros. Ruega por nosotros. Beato Anacleto González Flores y compañeros mártires, ruega por nosotros. Beato Ángel Darío Acosta Zurita, ruega por nosotros. Beata María Vicenta de Santa Dorotea, ruega por nosotros. Beata María Guadalupe García Zavala, ruega por nosotros. Santos y santas de Dios, ruega por nosotros. Muéstrate propicio. Líbranos Señor. De todo mal, líbranos Señor. De todo pecado, líbranos Señor. De la muerte eterna, líbranos Señor. Por tu encarnación, líbranos Señor. Por tu muerte y resurrección, líbranos Señor. Por el envío del Espíritu Santo, líbranos Señor. De todo mal, líbranos Señor. Nosotros que somos pecadores, te rogamos o llenos. Para que gobiernes y conserves a tu Santa Iglesia, te rogamos o llenos. Para que asistas al Papa y a todos los miembros del clero en tu servicio santo. Te rogamos o llenos. Para que los catecúmenos que van a recibir el bautismo en las próximas fiestas de Pascua, renazcan a una nueva vida. Te rogamos o llenos. Para que concedas paz y concordia a todos los pueblos de la tierra. Te rogamos o llenos. Para que tengas misericordia de todos los que sufren. Te rogamos o llenos. Te rogamos o llenos. Para que nos fortalezcas y asistas en tu servicio santo. Te rogamos o llenos. Jesús, Hijo de Dios vivo. Te rogamos o llenos. Cristo llenos. Cristo llenos. Cristo llenos. Cristo escúchanos. Cristo escúchanos. Cristo escúchanos. Te rogamos, Señor, que inspires con tu gracia nuestras acciones y las acompañes con tu ayuda, para que todas nuestras obras tengan siempre en ti su principio y en ti lleguen a su buen término. Por Jesucristo, tu Hijo, que siendo Dios, vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, por los siglos de los siglos. Amén. Del libro del Deuteronomio. Esto dice el Señor. Mira, hoy pongo delante de ti la vida y el bien, o la muerte y el mal. Si cumples lo que yo te mando hoy, amando al Señor tu Dios, siguiendo sus caminos, cumpliendo sus preceptos, mandatos y decretos, vivirás y te multiplicarás. El Señor tu Dios te bendecirá en la tierra donde vas a entrar para poseerla. Pero si tu corazón se resiste y no obedeces, si te dejas arrastrar y te postras para dar culto a dioses extranjeros, yo te anuncio hoy que perecerás sin remedio y que, pasado el Jordán, para entrar a poseer la tierra, no vivirás muchos años en ella. Hoy tomo por testigos al cielo y a la tierra de que les he propuesto la vida o la muerte, la bendición o la maldición. Elige la vida y vivirás tú y tu descendencia, amando al Señor tu Dios, escuchando su voz, adhiriéndote a Él. Pues en eso está tu vida y el que habites largos años en la tierra que el Señor prometió dar a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob. Palabra de Dios. Palabra de Dios. Palabra de Dios. Tichoso aquel que no seguía por mundanos criterios, que no anda en malos pasos ni se burla del bueno, que ama la ley de Dios y se goza en cumplir sus mandamientos. Y yo soy el hombre que confía en el Señor Es como un árbol implantado junto al río Que da fruto a su tiempo y nunca se marchita En todo tendrá éxito Y yo soy el hombre que confía en el Señor En cambio los malvados serán como la paja barrida por el viento Porque el Señor protege el camino del justo Y al malo sus caminos acaban por perderlo Y yo soy el hombre que confía en el Señor Honor y gloria a ti Señor Jesús Honor y gloria a ti Señor Jesús Honor y gloria a ti Señor Señor Jesús Jesús Conviértanse dice el Señor Porque ya está cerca el reino de los cielos Honor y gloria a ti Señor Jesús Honor y gloria a ti Señor Jesús Honor y gloria a ti Señor Señor Jesús El Señor esté con ustedes Del Santo Evangelio según San Lucas En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos Es necesario que el hijo del hombre Es necesario que el hijo del hombre sufra mucho Que sea rechazado por los ancianos Los sumos sacerdotes y los escribas Que sea entregado a la muerte Y que resucite al tercer día Luego dirigiéndose a la multitud les dijo Si alguno quiere acompañarme Que no se busque a sí mismo Que tome su cruz de cada día Y me siga Pues el que quiera conservar para sí mismo su vida La perderá Pero el que la pierda por mi causa Ese la encontrará En efecto ¿De qué le sirve al hombre ganar todo el mundo? Si se pierde a sí mismo o se destruye Palabra del Señor Gloria a ti Señor Hermanos, hermanas Ayer hemos comenzado el hermosísimo tiempo de la cuaresma Cuarenta días que nos propone Dios nuestro Señor Delante de nosotros Para elegir Si hermanos Tal como lo plantea Dios mismo en el libro del Deuteronomio Te pongo ante ti el bien y el mal Elige Y bien sabemos Que en nuestra vida Cuando no tenemos un plan Un proyecto Y vamos al día al día Tapando agujeros Improvisando No podemos hacer nada en nuestras vidas No se puede caminar en familia así No se puede caminar como nación No se puede caminar como nación Improvisando Ante esta realidad De cuarenta días Que tenemos para irnos Adecuando A la manera y al modo profundo De sentir de Dios Para acoger Palabra por palabra Lo que Él Ha revelado Desde antiguo Y en el esplendor de la verdad En la persona de su Hijo Jesucristo Ahí está La fuente A donde tenemos Que ir Ahí está Ahí Conviven Todos los elementos Que nos ayudarán En este Camino Cuaresmal Y si me permiten En este contexto Del Tepeyac En este Camino Cuaresmal Guadalupano Y debemos sentirnos Verdaderamente Alegres Llenos de entusiasmo Porque hemos Iniciado La cuaresma Junto a aquella Que es La discípula La maestra De Jesús Su madre Santísima Santa María De Guadalupe Que mejor Compañía Que mejor Maestra Y madre Para irnos guiando En descifrar Lo que La palabra De Dios Las palabras De su Hijo Jesús Representan En nuestras Vidas En el texto Del Evangelio Jesús Habla Fuertemente De su Pasión Muerte Sepultura Y resurrección Y empieza Por el fundamento Eres capaz De negarte A ti mismo Es decir De empezar Ese proceso De renuncia A todo aquello Que te ha envuelto Como en una burbuja Que te ha aislado De los demás Que te ha hecho Vivir En una isla Solo Incluyendo Sin Dios Eres capaz De dar Ese primer Paso Segundo Jesús Lo propone Toma La cruz De cada día Y Sigueme Con estos Elementos Precisamente Permítanme Hacer una Breve Reflexión Jesús Se dirige A sus Disípulos Anunciándoles Qué tipo De Mesías Qué Es El Mesianismo De él Y cómo Lo va a vivir Y lo describe No como Un Mesías Triunfante Un Mesías Poderoso Un Mesías Que quizás El pueblo De Israel Y sus Contemporáneos Esperaban Que nos Liberara De las Ataduras Políticas Económicas De los Romanos De otras Subyugaciones Y Jesús Propone La figura El Mesías Sufriente De Isaías El El siervo El siervo Sufriente Que va A cargar Sobre sus Espaldas Todos los Pecados Los Sufrimientos Dolores De la Humanidad Que va A expiar Que va A romper Las cadenas Las ataduras Impuestas Desde el Pecado Original Que va A restablecer La nueva Alianza Y lo Coloca Bajo Un signo Aterrador La cruz Quizás Para nosotros La cruz La podemos Ver muy Romántica Hermosa Sin embargo Debemos Reconocer Que la cruz Era el Cadalso Era precisamente Destinado Para Lo peor De la Sociedad De ese Tiempo Y donde Morían Los Criminales Los Asesinos Y es Jesús Que está Tomando Ese Signo Que Habrán Pensado Sus Discípulos Al escuchar Esas Primeras Palabras Indudablemente Muchos Llegaron Al Fatalismo Algunos A la Decepción Total El Mismo Texto Del Evangelio Nos Dicen Que Muchos De Sus Discípulos Se Empezaron A Apartar A Irse De Él Y Jesús Insistía Y es En la Vivencia Plena De Él Aceptar Esa Muerte En Cruz Que Ese Signo De Ignominia Lo Peor Que Nos Pudiéramos Imaginar En Nuestro Tiempo Imaginémonos Al Peor De Los Criminales Al Más Corrupto De Los Políticos A Lo Peor De Nuestro Mundo Y Es Ese Signo Que Cristo Va A Transformar En Una Cruz Gloriosa Una Cruz Desde La Cual Él Va A Reinar Él Va A Establecer El Reino De La Verdad Y De La Justicia El Reino Del Perdón Y De La Misericordia El Reino De La Paz Palabras Hechos Realidades Contradictorias Para Toda Lógica Humana ¿Por Qué? Porque Jesús Va Adentrándose A Esas Profundidades Del Mal Para Sembrar El Bien A Esas Profundidades De Las Tinieblas Y De La Corrupción Total Para Presentar Una Nueva Creación Una Nueva Alianza Recobrar Nuestra Identidad Como Hijos E Hijas De Dios Hermanos Al Inicio De Esta Cuaresma Meditemos Palabras Que Recientemente El Papa Francisco Nos Ha Dirigido Para Adentrarnos En El Misterio De La Pascua El Papa Hablando Con Seminaristas Novicios Y Cuantos Se Encuentran En El Campo Vocacional Les Decía La Gente De Hoy Tiene Necesidad Ciertamente De Palabras En La Hora De La Oscuridad En La Hora De La Prueba Está Ya Presente Y Activa Esa Alba De La Luz Y De La Salvación El Misterio Pascual Es El Corazón Palpitante De La Misión De La Iglesia Y Si Permanecemos Dentro De Este Misterio Estamos A Salvo Tanto De Una Visión Mundana Y Triunfalista De La Misión De La Iglesia Como Del Desánimo Que Pueden Hacer De Tantas Pruebas Fracasos Y Persecuciones De La Iglesia Si Decía El Papa Es La Cruz Y Siempre La Cruz Con Cristo La Que Garantiza Nuestra Realidad Y Nuestra Fecundidad En lo Que Hacemos Cooperadores De De Misión Del Señor Desde La Cruz El Acto Supremo De Misericordia Y De Amor Renacemos Como Criaturas Nuevas Ahí Hermanos Está Un Momento Para Hacer Un Ejercicio Espiritual En Esta Cuaresma Contemplar Al Crucificado Renacer Como Criaturas Nuevas Llevamos Ya La Semilla Del Santo Bautismo Y que Dicha Escuchar Estas Palabras Del Sucesor De Pedro En Esta Basílica De Guadalupe Porque Tenemos Aquí Hermanos A Nuestra Madre Y Maestra Y Si La Contemplamos Está Al Pie De La Cruz Una Cruz Dorada Gloriosa Y Ahí Ella Con Esa Sonrisa Maternal Nos Ve Y Acompaña Como Cada Disípulo Del Señor Para Que Comprendamos Las Palabras De Su Hijo Acerquémonos A Ella Este Mismo Santuario Arquitectónicamente Nos Ayuda A Tener Esa Experiencia De María Junto A La Cruz Cruz Glorificada Que Desciende Gloriosa Desde Lo Alto Pidámosle A Ella Que También Venga A A Acompañar Nuestra Cruz De Cada Día Que Sepamos Escuchar A Jesús Comprender La Voluntad De Dios Empezar A Vivir Verdaderamente El Reino De Dios En Esta Cuaresma El Me De 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 Gracias. Hermanos, hermanas, pidamos a Dios nuestro Padre que con su piedad y amor nos tenga siempre presentes y escuche nuestras súplicas. Pidámoslo por intercesión de nuestra Madre Santísima. A cada petición decimos que tu Santa Madre, Señor, nos ayude en esta cuaresma. Que tu Santa Madre, Señor, nos ayude en esta cuaresma. Por la Iglesia, que Dios nuestro Señor la purifique en la sangre de Cristo y conceda a todos los fieles una conversión sincera. Oremos. Que tu Santa Madre, Señor, nos ayude en esta cuaresma. Por todos los hombres, que arraiguen ellos la justicia. Crezca la libertad y todos aprendan a amarse como hermanos. Oremos. Que tu Santa Madre, Señor, nos ayude en esta cuaresma. Por todos los pecadores, que el Señor los ilumine a fin de que reconozcan sus faltas. Les infunda confianza de que serán perdonados y les dé fuerza para confesar sus culpas. Oremos. Que tu Santa Madre, Señor, nos ayude, Señor, en esta cuaresma. Por todos nosotros, que por la fuerza de la pasión y de la cruz de Jesucristo, lleguemos a la gloria de la resurrección. Que tu Santa Madre, Señor, nos ayude en esta cuaresma. Escucha, Señor, de bondad al pueblo que te suplica, para que lo que no puede esperar por sus propios méritos, lo alcance gracias a la muerte y resurrección gloriosa de tu Hijo, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. 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 Oren, hermanos, hermanas, para que trayendo a latar los gozos y las fatigas de cada día, nos dispongamos a ofrecer el sacrificio agradable a Dios Padre Todopoderoso. Mira favorablemente, Señor, las ofrendas que presentamos en tu altar, para que nos alcance tu perdón, y den gloria a tu nombre, por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes, levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias, siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro. Por Él, concedes bondadosamente a tus fieles anhelar, gozosos, año tras año, con el alma purificada a las solemnidades de la Pascua, para que dedicados con mayor entrega a la oración y a las obras de caridad, por la celebración de los misterios que nos dieron nueva vida, lleguemos a ser plenamente hijos tuyos. Por eso, con los ángeles, los arcángeles, los tronos, dominaciones y todos los coros celestiales, castamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo, 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 es el Señor, Dios del universo. Santo, 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 Bendito el que viene, en nombre del Señor, oh Hosanna, oh Hosanna, en el cielo, Santo eres en verdad Señor, fuente de toda santidad Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu Espíritu De manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor El cual cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada Tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo Tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias De nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo Tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre Sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos Para el perdón de los pecados Hermanos, hermanas Este es el sacramento de nuestra fe Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo Te ofrecemos el pan de vida, el cáliz de salvación Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad A cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra Y con el Papa Francisco, con nuestro Obispo Carlos Y todos los pastores que cuidan de tu pueblo Lleva a su perfección por la caridad Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección Y de todos los que han muerto en tu misericordia Admítelos a contemplar la luz de tu rostro Ten misericordia de todos nosotros Y así con María, la Virgen Madre de Dios Su Esposo San José Los Apóstoles El Humilde San Juan Diego Cuautlatoatzin Y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos Merezcamos por tu Hijo Jesucristo Compartir la vida eterna Y cantar tus alabanzas Por Cristo con él y en él A ti Dios Padre Omnipotente En la unidad del Espíritu Santo Todo honor y toda gloria Por los siglos de los siglos Amén Hermanos, hermanas, fieles a la recomendación del Salvador Y siguiendo su divina enseñanza Nos atrevemos a decir Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación Y líbranos del mal Líbranos de todos los males, Señor Concédenos paz en nuestros días Para que ayudados por tu misericordia Vivamos siempre libres de pecado Protegidos de toda perturbación Mientras esperamos la gloriosa venida De nuestro Salvador Jesucristo Señor Jesucristo Que dijiste a tus apóstoles La paz os dejo, mi paz os doy No tengas en cuenta nuestros pecados Sino la fe de tu iglesia Conforme a tu palabra Concédele paz, unidad Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos Amén La paz del Señor esté con todos ustedes Y con tu espíritu Dense fraternalmente un saludo de paz La paz Por el héroe de Dios Que evitas El pecado del mundo Reina de nosotras Por el héroe de Dios Que evitas El pecado del mundo El pecado del mundo Por el héroe de Dios Que evitas El pecado del mundo Este es el Cordero de Dios Que quita el pecado del mundo Dichosos los invitados a la cena del Señor El pecado del mundo Enseñanos A compartir el mar Tu gracia y tu poder Nos librará del mar Enseñanos 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 A compartir el mar Enseñanos 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 A compartir el mar Enseñanos A compartir el mar Enseñanos 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 A compartir el mar Enseñanos En la misma oración, tú no te alegrarás, donde unirá tu amor, enséñanos, enséñanos, a compartir el pan, enséñanos, 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 a compartir el pan, tu gracia y tu poder, nos librarán del mar, enséñanos, enséñanos, a compartir el pan, enséñanos, enséñanos, a compartir el pan, nos diste libertad, el día de tu pasión, queremos renacer, con tu resurrección, enséñanos, 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 a compartir el pan, oremos Habiendo recibido la bendición del don celestial, te rogamos Dios Todopoderoso, que este mismo don se convierta para nosotros, en fuente de perdón y de salvación, por Jesucristo nuestro Señor. Hermanos, hermanas, como todos los jueves, nuestra misa capitular concluye con la procesión eucarística, llevando a nuestro Señor a su capilla, donde permanecerá para la oración durante todo el día. Al paso de nuestro Señor, los que puedan arrodillarse, háganlo como una muestra de cariño, de amor, de esa presencia tan cercana de Jesús en medio de nosotros. ¡Gracias! 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 te dignas abrir la fuente dichosa en que de vivir la fuente dichosa en que de vivir Dios mío, Dios mío acércate a mí paloma sediento que fue la hacia ti paloma sediento que fue la hacia ti ven a mí dulce pan de la vida ven consuela mi amargo dolor soy la oteca que andaba perdida lejos, lejos de ti mi Señor todos ven a mí dulce pan de la vida soy la oveca que andaba perdida lejos, lejos de ti lejos, lejos de ti mi Señor de rodillas cantemos el triunfo y la gloria del Dios de amor que bajó para salvar a los hombres hasta el pecho del más pecador ven a mí dulce pan de la vida ven consuela ven consuela mi amargo dolor soy la oveca que andaba perdida lejos, lejos de ti lejos de ti mi Señor Gracias por ver el video